Rompe todos mis esquemas Cambio el rumbo de mi vida Dueña de mi economía Pero vaya simpatía Te regalo el universo Y hasta un millón de versos Yo por ti querida mía Aguanto la tontería Y no te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que es el mundo entero No te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que es el mundo entero No te cambio por ninguna Tu sonrisa bate oro Y tu pelo ni se diga Pero lo que más me gusta Es tu bella geografía Tus ideas me convencen Sabe bien lo que hay que hacer Pero lo que más me gusta Es tu forma de querer Y no te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que es el mundo entero No te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que es el mundo entero Y no te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que es el mundo entero No te cambio por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Ni siquiera por un entero No te cambio por ninguna Si tu quieres Yo te bajo la luna No te cambio por ninguna No me importa que tu sea una locura No te gane por ninguna Si tú quieres yo te bajo la luna No te gane por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera la luna Ya sé que el mundo entero no te gane por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera la luna Ya sé que el mundo entero No te gane por ninguna Si tú quieres yo te bajo la luna No te gane por ninguna Si tú quieres yo te bajo la luna No te gane por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera la luna Ya sé que el mundo entero No te gane por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera la luna Ni siquiera la luna No te gane por ninguna Ni siquiera la luna 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 Ni siquiera la luna